señores señores estamos aquí en cienfuegos y me desmonté para mostrarles el tren wow pero es largo mirenla ahí tiene como una especie de goma entonces vamos a ver algo si va a tener ascensores vamos a ver va a tener una escalera aquí me imagino que estos son los ascensores no no vean aquí estos son los ascensores se dieron cuenta va a tener ascensores va a tener sus ascensores de acuerdo me imagino que hay tres escaleras a este lado entonces pero el largo dios mío pero me imagino que no permite que uno suba para allá si no hubiese subido de verano si me permite subir subo si no me permiten no subo obvio vamos a ver vamos a ver vamos a ver o va a tener como una rampa parece miren que será esa una rampa vamos a ver no no te ha permitido subir porque veo que tienen un letrero de advertencia para dice ahí miren si señores va a tener una rampa miren esa es la cadera con los escalones y esta es la rampa para los que no saben lo que es una rampa es una especie como de escalera pero sin escalones que es lisa de acuerdo es algo liso miren miren esta es la cosa ahí entonces vean lo largo que es el tren empecé aquí y terminé aquí se dieron cuenta que largo es es bien largo yo pensaba que era pequeñito pero tiene aproximadamente le voy a decir ahora mismo tiene aproximadamente como el espacio de 6 minibús 5 o 6 minibús uno detrás de otro miren así que nada señores que me cuidan por ahí desde ese videito para los que se preguntaban hay ascensores hay escalera y hay rampa de acuerdo así que hasta la próxima